Queridos amigos, hoy sábado 9 de septiembre de 2023 se corrió la 14 etapa de la Vuelta a España que también se dio en montaña, en llegada de montaña ayer había sido el Tourmalet, hoy el Larro Larra Balagua, 156 kilómetros ganada por Rincón de Empol, que se desquitó de su pérdida de tiempo y la pálida que le dio ayer, y hoy llegó ganando la etapa con un tiempo de 4 horas 13 minutos del Quiextech Soudal, segundo fue Romain Bardet del DSM a 1.12, el primer colombiano fue Santiago Vita Guelvarín a 10 minutos 45 segundos, 35 llegó Serguita del Bora a 25.19, 38 en el Rubio del Movistar a 25.23 88 Diego Camargo del Education Fuera a 30.15 102 Egan Bernal a 30.15 también nos ha llegado un ticos y 143 Juan Sebastián Molano a 34.53 del UAE En la general continúa el líder Seikus del equipo Jumbo-Visma, que son los que están manejando la carrera con un tiempo de 51 horas 4 minutos 54 segundos, seguido por Primo Roglic a 1.37 y Jonah Wienger a 1.44 todos del mismo equipo En la general está Wittrago en el puesto 13 a 13.15 que es el mejor colombiano, amigos Chau chau y lo bendiga Chau chau y lo bendiga Chau chau y lo bendiga Gracias.